Nosotros tenemos que ser autosuficientes, entonces el plan es terminar la coquizadora de Tula para finales del año próximo y esta semana resolvemos ya el inicio de la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para procesar combustóleo y producir gasolinas, porque la gasolina tiene más precio que el combustóleo, pero no sólo eso, se deja de contaminar con el combustóleo y se exprime más el crudo y se obtiene más gasolinas para lograr el objetivo de la autosuficiencia, que ese es el propósito principal.